Los mejores aceites esenciales para masajes, una guía para el bienestar y la relajación. He estado usando el juego de aceites esenciales Fat Oil durante un par de semanas y estoy muy contento con los resultados. Está hecho con 15 aceites esenciales 100% puros, incluyendo lavanda, eucalipto, jazmín, limoncillo, naranja dulce, sándalo, menta, vainilla, rosa, limón, ylang, manzanilla, árbol de té, canela y romero. Estos aceites tienen un aroma maravilloso y me han ayudado a relajarme y a sentirme mejor. Los aceites son de buena calidad y duran mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a cualquiera que busque una forma natural de relajarse y sentirse mejor. He estado usando el set de aceites esenciales para difusor de 100% natural puro aromaterapia aceite aromático durante un par de semanas y estoy muy contento con los resultados. El aceite es muy agradable y refrescante, con un aroma suave pero duradero. El set incluye 6 aceites esenciales diferentes, cada uno con un aroma único y relajante. Los aceites se pueden usar en humidificadores, lámparas de fragancia, jabón, spa, masaje y otros usos. Los aceites son 100% naturales y puros, lo que los hace seguros y saludables para usar. Me encanta el aroma que dejan en mi casa, y me siento más relajado y con energía después de usarlos. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este set a cualquiera que busque una forma natural de relajarse. He estado usando el aceite de almendras dulces de Bifemme durante varios meses y estoy muy contento con los resultados. Es un aceite de masaje de calidad superior, y su aroma a almendras dulces es delicioso. El aceite es suave y se absorbe fácilmente en la piel, dejándola suave y sedosa. Me gusta usarlo para masajes relajantes y también para hidratar mi piel. El aceite viene en un frasco de 500 mililitros, lo que me permite tenerlo por mucho tiempo. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un aceite de masaje de calidad. He estado usando el aceite para masaje con extracto de arnica, caléndula y amamelis durante un tiempo y estoy muy contento con los resultados. El aceite es muy fácil de usar y tiene un aroma muy agradable. He notado una gran mejora en mis dolores musculares, espalda, hombro, pies, rodilla y contracturas. El aceite se absorbe rápidamente en la piel, y deja una sensación de alivio y relajación. Estoy muy contento con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un aceite de masaje para aliviar dolores musculares. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.